Xiaomi ha puesto fecha a la presentación de su familia de dispositivos Xiaomi 12S, la primera de la marca china en utilizar la óptica de Leica que se conocerá al completo el próximo 4 de julio en China. Con esta nueva serie, Xiaomi busca empezar una nueva era en la tecnología de imágenes, como ha expresado el director ejecutivo y fundador de la marca, Lei Jun, a través de un comunicado en Twitter. Xiaomi se ha aliado con el fabricante alemán especializado en cámaras y lentes Leica para llevar a sus próximos dispositivos móviles la última tecnología en su apartado de imagen, un acuerdo que se centra en la mejora de la fotografía de los teléfonos móviles a través de sus lentes y sistemas ópticos, así como su estética y diseño. Y los primeros dispositivos en aprovechar el potencial de este trabajo conjunto son los que componen la familia Xiaomi 12S.